Muchas gracias, Presidenta Consuvenia. Sinceramente, felicitar a la Comisión de Cultura que encabeza nuestra compañera senadora Blanca Alcalá. Porque, como decía Feuerbach, el hombre en su estado natural no es un hombre, es un ser natural. Porque el hombre es producto de la cultura y de la historia. Y es necesario que en México temas tan trascendentes como los que aquí se tocan empiecen a difundirse. Todos los que tuvimos instrucción primaria y luego en la secundaria, era obligado estudiar a doña Juana Inés de Azbaj. Quienes de los que están aquí no recuerdan cualquiera, una de sus poesías más famosas, la de los hombres necios, que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Yo creo que todos en algún momento hemos escuchado este hermoso poema y todos habremos reflexionado sobre el mismo, sobre todo en un momento tan crítico en donde la mujer solamente era un objeto de decoración y doña Juana de Azbaje trascendió su tiempo precisamente porque rompió un paradigma. Y sin duda que se merece un espacio, un espacio en la rotonda de los personajes ilustres. El Consejo Consultivo de la Rotonda de las Personas Ilustres debe darle atención al exhorto que estamos haciendo el día de hoy y que de una vez por todas los restos de esta enorme mujer mexicana descansen en ese lugar de hombres ilustres. Un tema que si lo revisamos en las diferentes pruebas que se realizan a nivel de evaluación de los educandos de preescolar, primaria y secundaria es sin duda las fallas que tienen en la gramática, en la ortografía y por supuesto no tienen, la mayoría de nuestros educandos no tienen ni buena letra ni tienen buena ortografía. Por eso este exhorto sin duda que es mucho muy importante. Un país que no es culto difícilmente trasciende. Un país que no revisa cómo están sus educandos en estos temas tan importantes como la escritura y la lectura, bueno, pues está condenado al atraso. El tema de las tradiciones mexicanas, sí tenemos que insistir mucho en eso porque hoy un porcentaje altísimo de las escuelas del país, por ejemplo, en una tradición tan importante como el Día de Muertos, todo el mundo habla del Halloween, todo el mundo habla de las brujas, habla de los seres que generan terror y no hablan de por qué surge esta tradición tan importante para darle recepción a los difuntos, a los santos difuntos, los hermosos arreglos que se hacen con pan, con flores de cimpasúchil, con calaveras de dulce, con todo eso que los mexicanos y las mexicanas que no olvidan sus tradiciones lo hacen y recuperan el folclor de manera muy importante. Hoy en Morelos a mí me da mucho gusto que se esté recuperando el tema de los carnavales. Acabamos de estar en un carnaval muy importante del estado de Morelos que es el carnaval de Yautepec que dura cinco días y en cada día se va llevando a cabo una tradición que empieza allá por los años de 1840. De 1840 al 2015, bueno, pues ya pasó más de una centuria, más de un siglo y la gente de Yautepec todavía impulsa. Y qué bueno, y qué bueno, y lo digo con emoción, que la Secretaría de Educación Pública y de Cultura enfatice en estos temas. Creo que el folclor mexicano, las tradiciones de nuestra patria como esta que acabo de mencionar, del Día de Muertos, tienen que seguir viviendo porque México tiene una identidad de la cual sentirse orgulloso. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senador.